Las águilas reuniéndose Querida novia, lo que sea que necesitemos durante la jornada de la vida, este mensaje nos provee y responde todas nuestras preguntas, verdaderamente es nuestra brújula que nos apunta a nuestra estrella del norte, el enemigo nos ataca constantemente, nos atormenta, pues sabe que somos la novia de Cristo, pero él nos dijo lo que debemos hacer a diario para mantener al diablo sellado afuera y a él sellado adentro, esto es lo que mantiene el mundo alejado de ustedes diariamente, cuando ustedes se ponen de rodillas y dicen Señor Jesús y entonces la sangre baja y los sella a ustedes por completo para que el diablo no los pueda tocar, ven, eso es cierto, ven, entonces, oh muchas veces, la gente anda por ahí y dice es terrible, pero eso no importa, eso lo mantiene a uno a salvo, eso es lo importante, mantenerse a uno a salvo, dicen eres anticuado, pero eso no importa, lo mantiene a uno a salvo, que honor mayor que cualquier otro, dar un paso adelante y ponerse de rodillas y comenzar a hablarle a él, pedirle que selle cualquier grieta que tengamos y que nos selle con su Espíritu santo en nuestro corazón y alma, miramos hacia arriba por la pequeña ventana en la parte superior de nuestra arca y respiramos el aire fresco de su Espíritu santo, mientras su arca de la palabra nos lleva a salvo, flotando por encima de cualquier peligro, cuando el enemigo se acerque, se marchará rápidamente, puesto que tenemos diez mil ángeles acampando a nuestro alrededor para mantenernos a salvo, cuando nos quedamos atrapados en un remolino, no tenemos miedo, pues nuestros ángeles nos regresan a la corriente principal, que tiempo tan glorioso tendremos esta noche, mientras su novia de alrededor del mundo se acerque para agradecerle a él y alabarle por su gran amor por nosotros, el hermano Joseph Branagh. Y ahora vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para orar nuevamente, no es que no se haya orado por nosotros, pero simplemente quiero pedirle al Señor que me ayude ahora aquí, que provea algunas palabras para ustedes. Nuestro Padre Celestial, ahora estamos acercándonos a tu trono de gracia, en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha dado el permiso y nos ha convocado a venir, y que las cosas que pedimos nos sean concedidas, mientras nos acercamos. Ahora, de ninguna manera pediríamos pasar por tu juicio, pero más bien queremos estar en el propiciatorio de misericordia, para que podamos obtener misericordia confesando que estamos equivocados. Y nada bueno. Señor, hay en nosotros. No obstante, nos presentamos, Señor, sin nada que podamos ofrecer, solo la oración de nuestro Señor Jesús, el llamado, que Él dijo esto, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Él nos dijo que vinieramos y pidiéramos lo que fuere en su nombre, y sería concedido. Nosotros lo creemos. En base a nuestra fe, nos acercamos pidiendo que tú bendigas esta iglesia y a nuestro bondadoso hermano, el hermano Ruttle, y a su familia, y a todas las familias aquí representadas. Mirando aquí, y viendo a la Señora Morales, en esta noche, pues recordamos los días pasados, y Dios, como le he dicho a ella, muchas aguas han corrido por el río y muchos peligros, pesares y trampas. Tú ya nos has pasado por ellos, Señor, y nuestra confianza está en ti, que llegaremos al final del camino, estando en ti. Bendice este lugar. Pon tu nombre aquí, Señor. Señor, y dale lo mejor a ellos que ha sido determinado para este lugar. Que la maldad, como oró un hermano aquí esta noche, este joven, oro para que tú quites todo impedimento. Señor, concédelo. Señor, concédelo. Responde a su oración. San a los enfermos entre nosotros. Dale salvación al alma de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Y ahora, Señor, santifica la voz y el esfuerzo de tu siervo inútil. Bendice tu palabra y que no regrese vacía, sino que sea, que así sea que ella logre su objetivo. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios esta noche y anime nuestros corazones, desde el mayor hasta el menor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Amén.